... Bueno, continúa la jornada de paro, de movilización, de protesta en el nosocomio local. ¿Nos podés comentar? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bien, lo decía a ustedes, acá en compañía de los compañeros delegados del Hospital Zapala, en conjunto con los trabajadores del hospital. Hoy nos encontramos acá manifestándonos por una cuestión de que, dentro de lo que es el paro, por tiempo indeterminado, que salió el día jueves, a partir de las 10 de la noche, la Asociación Trabajadora del Estado saca un paro por tiempo indeterminado, a la espera de que el gobierno nos convoque a mesa. Hoy no tenemos ninguna convocatoria, hay compañeros en Loquén que están en la parte de Hacienda, ayer estuvieron en el CAMP, nosotros nos manifestamos acá en el hospital, y a nivel provincia también en cada hospital se están manifestando. Actualmente lo que queremos, sí, es que el gobierno llame, la ministra, sí, llame, nos convoque a una mesa para trabajar el tema de la apertura de convenios, sí. Lo que estamos buscando es la apertura del convenio colectivo de trabajo del sector salud para mejoras, sí, de los compañeros trabajadores. No, por supuesto, hemos estado hablando con, bueno, con José Sierra Alta, también con Carlos Quintriqueo, y a eso apunta el tema principal, ¿no?, la apertura del convenio. Sí, hay algunos puntos que queremos también, o sea, puntos principales, que los mismos compañeros, nosotros venimos de un encuentro que se realizó acá en Zapala, sí, el primer encuentro que se hizo en el interior fue acá, en la localidad donde se reunieron compañeros de toda la zona sanitaria 2, donde ellos planteaban, sí, la necesidad de la apertura del convenio. Claro. Así que bueno. Bueno, te doy la palabra de salud en primer término a Gabriela, un gusto. Un gusto. ¿Cómo andás bien? Todo bien, todo bien. Permitime consultarte, ¿cuánto tiempo, cuántos años en el hospital? Yo ya llevo 15 años de trabajo en el hospital, soy Mucama, delegada de Mucama. Bueno, nosotros por ahí particularmente estamos solicitando la apertura del convenio por una cuestión que estamos pidiendo las 6 horas de trabajo laborales, licencia profiláctica y así un montón de otros ítems que queremos que se modifiquen, el cambio de nivel y hay un montón. Así también como también estamos acá por una cuestión del problema de edilicio que seguimos planteando desde hace un tiempo atrás, son cuestiones de que no quedaron atrás, que no quedaron fuera de todo esto, además de la apertura, queremos eso, que se revea el tema del edificio, de los espacios físicos, que también es una problemática que tenemos en Mucama en particular y todo el personal. Así que bueno, son cosas que venimos planteándose un montón y la apertura es lo fundamental porque ahí hablamos de la renovación de todos nuestros derechos y nuestros deberes también como trabajadores de salud. Se entiende perfectamente. Bueno, está llegando la lluvia a Zapala. Sí, buen día. Esperemos que traiga buenas noticias. ¿Cómo es la Ramiro? Muy bien, ¿y usted? Bueno, de nuevo en la lucha. Siempre estamos de lucha, siempre estamos de pie. Tratando de explicarle a la sociedad que al margen de la apertura del convenio colectivo necesitamos que también entiendan que lo que estamos pidiendo es un edificio nuevo por la cantidad de problemas que hay. Cada vez vemos que nuestros compañeros necesitan un espacio físico, un baño. Y no tan solo nosotros sino también la sociedad. La sociedad se ve que cuando tiene que ir a una guardia pasa mucho tiempo esperando por falta de espacio, por falta de médico, por falta de camisa. Bueno, todo eso hace de que nosotros hoy salgamos a declarar, a pedir todo esto. No, se entiende perfectamente. Juan, ¿cuál sería el mensaje? Él mencionó la comunidad y está bien que lo haya dicho para el ciudadano, para el vecino que habitualmente acude al hospital y, bueno, se encuentra con estos inconvenientes. Sí, la guardia mínima está garantizada, sí, los compañeros se reunieron, estamos en la asamblea permanente donde los compañeros mismos ellos ven esta situación. La idea no es perjudicar a la población, sí, pero también necesitamos hacer ver la problemática que hay. Los compañeros garantizan la guardia mínima, sí, lo mínimo está funcionando y el resto de los compañeros está acompañando acá en lo que es la asamblea permanente. Claro. Juan, bueno, observamos a muchas, principalmente mujeres trabajadoras del hospital, ¿pertenecen a diversos sectores? Sí, 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 acá están todos los sectores, sí, o sea, lo que es la enfermería, compañeros camilleros, de camos, compañeros de cocina, sí, bufeteros, todos los sectores están reunidos acá. En general, todos, todos. Enfermeros, todos. Bueno, esperemos que en las próximas horas tengan novedades positivas, ¿no? Ojalá, estamos nosotros en contacto con todos los compañeros de las provincias, sí, con Neuquén, así nos informan a ver lo que va sucediendo. Nosotros permanecer acá en asamblea permanente y no juntamos, digamos, la idea de profundizar las medidas. Muy bien. Bueno, que todo sea para bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.